Música Me he extrañado con toda mi alma, he pasado por momentos tan dolorosos, ni se pueden imaginar. Música Gracias a Dios, el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez. Música 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 Música